Música Estamos aquí en el poblado de Colacha, California, en el estado de California, de Colacha. Vamos a bajar aquí al Highway 395. Estamos aquí en el Highway 395. Estamos aquí en el Highway 395. Estamos aquí en el Highway 395. Vamos a bajar aquí a la pista, a la izquierda. Nuestra izquierda... затestón cuadrado. aquí en states, está de acuerdo. es una zona desértica aquí, es una zona de vientos laterales, bastante fuertes vientos encontrados que comiencen una sola dirección, tienen que ir a dos lados, en el norte de suro, oeste y oeste ahorita les comento que está muy fuerte el aire aquí en el highway, está que venía vacío a cargar entonces el viento si te sacude, sacude bien así, ahora si te tomas muy firmemente el volante porque si no, se saca de la frantera al aire, está bastante fuerte las dos, se saca de la frantera al aire, está bastante fuerte el aire, está bastante fuerte y esta calle o este camino tiene nombre se llama cactus ¿se llama? ¿sabén? 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.